Pues aquí les comparto esta rica receta que quedó deliciosa. Empezamos a poner 8 tomatillos, un chile jalapeño y un pedazo de cebolla a tatemar. Mientras vamos a preparar la carne, aquí tengo trocitos de carne de res y le vamos a poner su sal, su pimienta negra y le puse un chorrito de agua y lo vamos a poner a coser. Mientras vamos a chequear nuestros tomatillos a ver cómo van y están quedando que una chulada. Y ahí le damos ahí una volteada para que se empiecen a durar ahora del otro lado. Ya que estuvieron nuestros tomatillos los vamos a pasar a la licuadora y aquí no vamos a desperdiciar nada, le vamos a echar ese juguito donde se estuvieron cociendo los tomatillos. Y le vamos a poner su consomé de pollo, su pimienta negra, ajo en polvo y un chorrito de agua. Y pues claro para que esté bien picocito unos chiles de árbol, dependiendo qué tan picoso quieres es lo que le vas a poner. Y un manojito de cilantro y molemos, molemos. Y aquí tenemos ya nuestra carne que ya está empezando a quedarse suavecita y la vamos a dorar un poquito. Ya que se haya dorado le vamos a vaciar ese chile que acabamos de preparar. Y lo vamos a tapar por unos cuantos minutos para que agarre esos ricos sabores. Y ya que pasaron unos cuantos minutos, le vamos a poner el jugo de medio limón. Y ya solamente lo dejamos por uno o dos minutitos. Y así nos quedó ya nuestro platillo. Yo lo acompañé con arroz blanco y un pedazo de queso. Quedó riquísimo hasta para chuparse los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias!